Para la receta que vamos a hacer que es empanada de atún, vamos a necesitar los siguientes ingredientes, receta fácil, económica de hacer. Para el relleno necesitas atún, tarros de atún, tarros de chorito, una cebolla, aliño completo, sal, ají color. Para la masa vas a necesitar un kilo de harina, yo hice un kilo de harina, un huevo, agua tibia o leche tibia aproximadamente una taza, sal a gusto y 250 gramos de mantequilla o margarina, lo que usted tenga en casa, cualquiera de las dos le sirve. En la receta es muy fácil de hacer, vamos a hacer el relleno de las masas de atún y la masa, ya, la masa te sirve también para hacer las otras empanadas a lono como la de pino o la de queso. Vamos a comenzar a hacer el relleno, yo usé tarros de atún, unos 3 tarros de atún aproximadamente, ahí obviamente depende de la cantidad de empanada que usted quiera hacer. Y usé 2 tarros de estos de chorito, ya, estos están en el agua, al agua los choritos y los atunes están en aceite, da lo mismo, lo que usted tenga en casa. Ya, es muy fácil y es económico y quedan realmente muy ricas las empanadas. Yo acá tengo mi olla, agrego la cebolla. Yo voy a usar el mismo aceite del tarrito, así que ahí vamos a echarlo. El atún viene en aceite que lo vamos a aprovechar para freír lo que es el atún. Y agregas lo que son los tarros de atún y los tarros de chorito. Y es como comenzar a hacer, igual que un pino de carne, pero lo vamos a hacer de atún. Ahí está. Si usted quiere hacerlo con almeja en vez de chorito, puede hacerlo, ¿ya? Yo usé el chorito porque es como lo más económico acá en Chile. Ahí vamos a agregar los choritos. Debes agregar también después los saliños. Tenemos que agregar unos 2 tarritos de chorito aproximadamente. Yo usé como 2 de chorito y 3 de atún. Ahí vamos a agregar el otro. Yo les quité el exceso de agua a los choritos. Ya solamente ocupa un poquito del aceite del atún. Y agregamos lo que son los aliños completos con el orégano. Y agregamos lo que es el ají color, ¿ya? Yo no le agregué sal porque el marisco ya es salado, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con lo que es la sal en cuanto al relleno del marisco. Marisco y los atunes, obviamente. Mientras esto se cocina unos 8 minutos aproximadamente, vamos a hacer la masa. Un kilo de harina, puede ser con o sin polvos de herneal. Yo usé esta que tiene polvos de herneal. Que es como la típica que venden los supermercados. Agregamos un kilo en un bol. Ahí, vamos a guardar un poquito para amasar después. Margarina o mantequilla 250 gramos, debe estar derretida. Agregamos primero un huevo. Y agregamos la margarina o mantequilla derretida. Ya la colocas en el microondas y la derrites un poco. Que esté líquida. Y comenzamos a amasar. Durante, mientras estemos amasando, debes ir agregando la taza de agua tibia o de leche tibia. Yo usé agua tibia. La idea es juntar todos los ingredientes, ¿ya? La margarina o mantequilla. El huevo. Y a la masa tú le echas un poquito de sal. La idea es que te quede una masa que no se pegue a los dedos y que sea muy suavecita. Agregamos, hacemos las porciones. Como bolita para las empanadas. Ahí le dejo mi Instagram en caso de duda o consulta. Y comenzamos a estirar con un luz negro. Tratamos de hacer la forma circular de la empanada. Una vez listo el pino, comenzamos a rellenarla. Este pino ya está tibio. Agregue una aceituna. Si quieres agregar un poquito de huevo, también puedes hacerlo. Y la cerramos. La primera siempre te sale como mal la primera empanada. Pero después ya a la medida que lo vas haciendo, vas tomando la técnica de sellar la empanada. ¿Ves? Hay unas máquinas especiales. Si tú quieres comprarla, hazlo. Ahí. Vamos a agregar la aceituna y la cerramos. Solamente yo aprieto por la orilla. Para ver que después la empanada no se me abra dentro del horno. ¿Ves? Después pincelamos con un huevo batido. Pasamos un poquito encima para que estas empanadas se doren dentro del horno. Las empanadas van al horno precalentado. Al nivel mínimo debes colocar las empanadas durante 25 minutos. El horno debe estar bien caliente. Pero a la hora de colocar las empanadas, tú tienes que bajar el nivel del fuego. A lo más mínimo de tu horno. 25 minutos. Obviamente la idea es que si estés mirando las empanadas, no se te vayan a quemar. Y realmente te quedan realmente exquisitas. Espera que se enfríen un poquito, obviamente, para consumirla. El relleno queda maravillosamente rico. Es súper económico. Y la masa te sirve para hacer otra empanada. Si no te gusta el atún, puedes hacerla de queso. Puedes hacer la misma masa, pero con pino. ¿Ya? La masa es una masa súper tierna. Es súper rica y es súper suave. No te cae mal a la hora de consumir. ¿Ya? Espero que te guste el video. Dale like al canal y suscríbete. Comenta y comparte con tus amigos la receta. Comenta y comparte con tus amigos la receta.